Buenas gente, ahora vamos a ver como trabajar los brillos y los contrastes, vamos a utilizar esta herramienta que es el dutch y el burn y vamos a darle color a la parte de arriba de la carita, bueno pues para brillo y contraste podemos utilizar la herramienta de brillo y contraste, vamos a ver se puede trabajar el brillo y los contrastes de colores o los levels y las curvas como pueden ver ahí, ahora el dutch y el burn lo que hace es, vamos a decir que tenemos un brillo y queremos que el brillo sea mas fuerte, pues con el dutch como pueden ver podemos aclararlo y el burn, que hace lo contrario, oscurece ahora, con esta opcion del fade out, lo que va hacer es que el dutch y el burn las dos, empiezan como pueden ver se difumina ahora, vamos a seleccionar la parte de arriba de la carita para darle un color nos acercamos para mover la foto utilizamos el spacebar mover la manita que agarra la foto y para seleccionar el pad que queremos cortar para darle color, vamos a utilizar esta herramienta para darle para darle curva hacemos click y lo dejamos pegado y arrastramos el cursor marcarlo más o menos y como ven ya esta seleccionado el pad que queremos darle color después que esta asi, pues podemos editarlo para que seleccione mejor yo lo voy a dejar asi ahora para no dañar la foto original y poder trabajar mejor con lo que vamos a darle color lo que vamos a hacer es que, ya como ya esta seleccionado vamos a darle copy edit copy y lo vamos a dar paste en un layer nuevo edit paste as new layer como ven creo el layer automaticamente voy a alejarme y aquí esta la parte que cortamos deseleccionamos todo y vuelvo a acercar ahora seleccionamos el layer donde esta la parte que vamos a editar vamos a color colorize y ahí seleccionamos el color que queramos darle ahí va ahí esta y la saturación y el layer y el layer también se puede editar aquí la parte de arriba de la garita roja y la parte de arriba de la garita roja Ahora, si queremos difuminar un poquito más la parte de alrededor de lo que cortamos para que no se vea tan fuerte, podemos cogerle esta herramienta y marcarle el Blur. Y con el Blur, esta muy grande. Vamos a ponerle, se le puede bajar y subir la opacidad, lo voy a dejar así. Y se puede, a ver. Tienen que asegurarse de que siempre seleccionen el layer que quieren trabajar. Y se supone que sea por el voltecito, pero como yo estoy haciendolo rápido y la brocha es muy grande. Bueno, pues como pueden ver, le dimos un mejor brillo a la foto, un mejor contraste y pintamos el techo de la carita de rojo. Espero que el tutorial les sea útil y por favor no olviden comentar.